Se tienen vocaciones importantes en el estado de la ganadera, minera, también de recursos agrícolas. ¿Cómo se va a trabajar esa parte y cómo se va a aprovechar la regionalización que se puede llegar a tener del estado? Así es, lo hemos presentado la semana antepasada, fue precisamente el tema de cómo potenciar nuestras regiones. Nuestra propuesta es, primero, para la acción ganadera vamos a continuar la segunda y la tercera etapa de Ciudad Pecuaria. Es un gran proyecto del gobernador Ismael Hernández que también hay que darle una continuidad. Y esto va a significar la posibilidad de vender la carne en corte a los mercados asiáticos, a los mercados europeos. Ya tenemos un primer pedido para surtir de carne a Corea. Y también se amplió el rastro para el producto porcino, porque hay un gran consumo en Oriente de puerco. De tal manera que no solamente va a ser carne de res, sino también de puerco. Y esto va a significar la posibilidad de zafarnos de lo que yo he dicho, el capricho americano. Porque los americanos, que siempre ha sido nuestro único mercado, cuando ya tienen saturado su mercado, simple y sencillamente inventan cualquier cosa y cierran las fronteras. Y esto hace que la carne de 50 o 40 pesos baje a 15, a 12 pesos, donde los ganaderos no pueden sacar ni siquiera los costos. La opción de la ciudad pecuaria nos va a permitir potenciar a toda la ganadería, que los pequeños, medianos y grandes ganaderos puedan ahí realizar, llevar sus animales, poderlos procesar en cortes y vender a otros mercados. Y eso va a significar la liberación, la liberación de una dependencia indebida, de una dependencia caprichosa, que nos ha afectado mucho y vamos a poder diversificar con otros mercados. ¿Tendrá que ver esto con una propuesta que le escuchamos de abrir algunas oficinas de comercialización de Forones? Por otro lado, nuestra propuesta es precisamente para potenciar las regiones, el poder abrir tres oficinas de comercialización, una en Estados Unidos, una en Europa y otra en Shanghái, que es la meca del comercio internacional, de tal manera que nos permita el poder ofrecer los productos que Durango tiene, que son muy variados, que son de muy buena calidad. Y he puesto yo el ejemplo del melón, la sandía, la gualilo, que en mercados como Japón, un melón, se anda vendiendo sobre mil pesos, una pieza, y aquí pues estamos batallando porque no tenemos el mercado, el poder comercializar el chile de poanas, el poder comercializar el orégano que hay en muchos municipios, el poder comercializar el mezcal, el sotol, que precisamente la suficina va a ser para poder ofrecer el producto, pero también el gobierno, desde la Secretaría de Economía, va a ir facilitando y apoyando a los productores para que se organicen, para cómo darle valor al agregado, para cómo poder tener créditos para la producción, poderla estandarizar y que sea de una misma calidad, pero sobre todo cómo vender el producto, porque lo importante es el mercado y en función del mercado tener la producción. Nos están haciendo una pregunta sobre un tema que en últimos días se ha ventilado mucho, la famosa llamada guerra sucia, o campaña negra o negativa, y las preguntas van ligadas porque nos preguntan que por qué no ha contestado a la guerra sucia que le hacen sus opositores, y la otra es que lo que ya denunció, inclusive ante algunos medios, que se hacen llamadas, que se realizan en la noche, y que si acaso no son de su equipo. Sí. Bueno, yo primero decirles que desde un principio yo he comentado que la guerra sucia no debe de ser por respecto a la ciudadanía, toda la gente nos conoce y sabe que en las tres campañas que hemos tenido jamás hemos recluido a estos medios de la guerra sucia. Yo desde el primer día que fui elegido candidato, exhorté a mis compañeros a evitar la guerra sucia porque eso ofende a la ciudadanía. Y por otro lado, pues también decirles a mis competidores esas llamadas que están haciendo, nosotros ya investigamos y contrataron a un despacho de una central de esos call center de Estados Unidos, donde les están llamando a mi nombre a las 3, 4 de la mañana, cuando en un momento de estos tiempos de Durango y de México, de la cuestión de inseguridad, me llama a esas horas, pues definitivamente pone nerviosa a la gente. Yo creo que son cosas que no se valen, no se valen. Yo creo que es, pues, lo que he dicho yo siempre, tenemos que tener un respeto a la ciudadanía, por respeto, no hay que hacer eso. Yo los exhorto, dejen de hacer esas llamadas. Les digo a mis compañeros adversarios políticos, porque no son enemigos, son adversarios de una contienda. Todos somos duranguenses, todos somos mexicanos, todos convivimos aquí en nuestras familias y no debemos de hacer ese daño, esa molestia, esa broma tan absurda a los hogares, a las familias de Durango. A ver, Contador, a ver si queda claro. A las 3 de la mañana me llaman a mi casa y me dicen, oiga, lo invitamos a que vote por Errara Caldera, él es el mejor candidato, y yo voy a enojar con Errara Caldera. ¿Cómo se le ocurre estarme hablando a esta hora? Así es, creo que es un absurdo y esa es la mayor prueba de que no somos nosotros. O sea, el hecho de que una llamada a esas horas por lo que provoca es todo lo contrario, una animadversión a ese candidato y es lo que quiere provocar nuestros adversarios políticos. Yo quiero decirles, no se vale, yo creo que tenemos que tener respeto a la intimidad del hogar y sobre todo, más en estos momentos, pues con tanta situación que una llamada a esas horas, pues normalmente siempre es una llamada para una situación grave, y no se vale que salgamos con ese chistecito de que le pide el voto por Jorge Errara. Aparte hay asesores, en este caso se sabe que aquí anda un asesor español, José Solá, que lo trajo en el sexenio de Fox, y que es especialista en este tipo de campañas, pero yo creo que se revierte, yo creo que para mí es mala estrategia a corto plazo, la gente ya no está dispuesta a escuchar ese tipo de campañas, pero bueno, en ese sentido, yo creo que todos debemos rechazarlas de cualquier ciudadano. Así es, yo creo que debemos rechazarlas, pero sobre todo, de verdad, yo exhorto a mis compañeros adversarios políticos que no lo hagamos por respeto a la gente. Bueno, y hablando de temas de seguridad, ¿cuál sería la propuesta en un tema tan sensible, justamente, que es la seguridad que a todos nos inquieta? ¿Cuál ha propuesto el candidato? Bueno, yo siempre he hablado de dos grandes acciones. La primera, lo que tiene que ver con la no violencia, porque no siempre la violencia se debe combatir con violencia, y es las acciones que debemos de hacer a nivel Estado, junto con nuestros presidentes municipales, con nuestros diputados y con la sociedad. Y he propuesto cuatro acciones. La primera, una campaña de rescate de valores, que es muy importante, porque, al final de cuentas, esta crisis de la sociedad es el reflejo de una crisis de valores en la familia. Cuando hay familias fuertes, y cuando hay familias con valores, también va a haber una sociedad unida y fuerte. Cuando hay una familia sin valores, también va a haber una sociedad desintegrada. Y es lo que estamos viendo. Por eso, el primer punto que estoy proponiendo es una gran alianza entre padres de familia, maestros, organizaciones sociales, medios de comunicación y autoridades, para poder rescatar los valores familiares y poder tener familias unidas y fuertes, para que haya también una sociedad unida y fuerte. Lo segundo es la construcción de espacios públicos y espacios culturales, de tal manera que podamos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, opciones, y que el deporte siempre va a ser una gran opción para que no caigan en los vicios, que no caigan en la drogadicción. Tercero, el poder cubrir con más escuelas la demanda educativa, sobre todo la gran demanda es media superior y superior, porque un joven que un semestre, un año, no entra en la escuela, pues es un semestre y un año de ocio y con un gran peligro de que caigan las drogas. Y la cuarta es precisamente lo que habíamos comentado en el primer punto, opciones de empleo, porque también el objetivo es que nuestros jóvenes egresados de las universidades, del tecnológico, pues puedan tener un empleo bien remunerado y digno, y no estén con la tentación de un dinero fácil. Esas son las cuatro acciones que yo he planteado desde el punto de vista de una responsabilidad que es exclusiva del gobierno del Estado. Por otro lado, la segunda gran acción es estar todos los gobernadores, y esa es mi propuesta, al 100% en la estrategia y apoyando al presidente Calderón, porque la seguridad y el combate al crimen organizado es un tema que tiene que ver no con partidos, no tiene colores, es por Durango, es por México.